hola yo soy natalia y yo hago vídeos sobre mi vida acá en australia bueno hoy voy a hablar sobre los trabajos sobre cuáles son los trabajos con más demanda acá en australia no importa si no eres australiano o si no eres ciudadano lo que sea voy a hablar es en términos generales con respecto al informe que sacó el departamento del trabajo acá en australia este departamento se llama departamento of jobs and small business este sacó un informe con respecto a lo que fue el año pasado es decir el año 2018 y se centraron como en los sectores por decirlo así como más grande no como tal como el tipo exacto de trabajo sino como el sector como tal entonces en primer lugar está como el tema de esto quiere decir como el cuidado de las personas ya como tal el grupo de trabajos que conforman ese departamento es como el cuidado de los niños el cuidado especial de niños digamos que tienen como discapacidades el cuidado de adultos el cuidado de adultos especiales o sea los que tienen pues alguna enfermedad o alguna discapacidad o algo así por eso les digo que pues todo esto que digo en departamentos en general como que habla de todos esos como grupitos de trabajo que conforman eso bueno también quiero centrarme como mientras les hablo de cuáles son los trabajos son los si los trabajos como con más demanda también enfocarme como en la parte realista es decir como que tan sencillo realmente es conseguir un trabajo en esos sectores en los que les voy a decir entonces en este primero que es el que es del cuidado en general muchas veces la gente se enfoca como en lo que es el cuidado de los niños es decir como todo lo que es nanny y todos sus trabajos como de niñera y cuidado pues en general de los niños muchas veces tiene la idea que es súper fácil que no llega a un país y ya uno obtiene un trabajo como niñera pero tienen que tener en cuenta dos cosas uno si es sencillo si tú tienes como palanca es decir si hay alguien que te recomienda que mira mi amiga no sé qué trata y te puede enviar con alguien de una vez entonces tú cuida los niños entonces con respecto como a lo que les digo de sus conocidos es que yo estudié en el college con una brasilera y pues entre lo bueno los contactos de eso que entre todos uno a veces como que se ayuda en especial entre los latinos eso es algo lindo que nosotros tenemos y es que siempre brindamos como ayudarnos entre nosotros entonces esta chica me acuerdo que una vez me escribió y me dijo como oye mira es que necesito que alguien cuida a mis chicos hoy porque mi esposo empezó a estudiar yo tengo trabajo no sé qué porque es que empezar una vida acá pues es difícil en especial cuando tienes hijos no que mirar cómo se organizan los horarios los dos tienen que como rebuscarse el dinero el tiempo para los hijos y bueno entonces yo obviamente le dije que sí que de una pues beneficio para los dos o no pues para mí porque es dinero extra y para ella también pues porque le estoy ayudando con los niños entonces a eso es a lo que me refiero si tienen así como contactos entre ustedes que se puedan ayudar pues súper bien si no hay unas páginas especiales es enfocadas solo para el cuidado de los niños que es como we need a nanny.com.au y bueno todas esas páginas pero lo que pasa es que ahí cuando ya empieza como a verla como competencia real y es que muchas veces acá en australia como la gente es como tan cuidadosa pues porque es parte de la cultura que la gente acá pues sigue como muchas normas y todos como tanto organizado muchas veces les van a pedir incluso que la niñera tenga un certificado de primeros auxilios que tenga una tarjeta especial que creo que ya se las había mostrado y si no ya se las muestro que sobre el cuidado vulnerable se llama hacia los niños entonces es una tarjeta especial con la que ustedes pueden trabajar con adultos y con niños que es como de personas vulnerables entonces se llama working with vulnerable people no sé si se alcancen a ver bueno esta tarjeta la van a necesitar yo pues la tengo porque yo trabajo también como profesora de español y como trabajo con niños pues necesito tener eso al tener interacción como física o sea face to face si me voy a entender como para que no se malinterprete con los niños y es precisamente eso acá son como tan cuidadosos con el tema de los niños que te piden muchos muchos certificados no es como en cualquier país que como hay necesitas una niñera y ponen ahí como a cualquiera no acá como que no es tan así te pide incluso que muestres pues referencias bueno te van a pedir un montón de cosas y por eso es que yo ahí voy a la parte como realista que muchas veces la gente no sabe el tema porque me pasó a mí yo dije como no pues consigo súper fácil trabajo como niña me gustan los niños tengo muy buena actitud pero entonces los papás ya empiezan como no no espérate un momentico necesito que tengas un certificado en primeros auxilios y que tengas este carnet que trabajas con personas vulnerables e incluso hay gente y hay lugares especializados donde preparan a las personas al cuidar los niños y te dan un certificado que es como llamarlo como un técnico o algo así acá digamos que hay unos niveles en la parte de estudios que es como el certificado 3 certificado 4 diploma luego si va el degree y bueno con respecto a lo que digo esto es como como calificaciones o como estudios que deben tener es más como si quieren trabajar también como en esos jardines o en esos como centros de cuidados para niños pues como van a ver muchos chiquitos ahí y pues están como el nombre de esa institución pues muchas veces ellos prefieren obviamente tener como un control de ustedes y pedirles a ustedes o exigirles a ustedes como un certificado obviamente como les digo eso depende como exactamente en que quieran trabajar o como les quede más fácil no si pues si lo hacen pues por aparte con ustedes y tienen que ver pues obviamente lo que les decía que depende de los papás que tanto les exijan a ustedes o si son más relajados si no hay problema o si quieren algo ya como más profesional y hacerlo una institución y bueno es como para que tengan un poquito una idea de algo como como es que realmente es ese tema acá bueno el segundo sector se llama retail trade que es toda la parte como de servicios es decir como todos los que es relacionado como a ventas o sea cuando uno va al centro comercial y se ven como todas esas tienditas de ropa de restaurantes de todo eso eso es a lo que se refiere entonces dicen que pues es muy sencillo trabajar en eso y ese sí es más sencillo realmente porque no se necesita ningún certificado ni siquiera experiencia laboral para poder vender ropa y estar en como en nuestros trabajos como que no es tan no es tan quisquilloso no no tienes que tener nada entonces eso también es una ventaja y incluso el gobierno dice eso que muchas personas jóvenes pueden meterse a ese mercado e ir adquiriendo experiencia para ya en un futuro ya empezarse a mover porque pues ustedes saben que acá también pide mucho todo lo que son las referencias entonces pues empiezas a trabajar en uno de esos lugares y ya tienes buenas referencias pues eso la puedes aplicar para el siguiente trabajo que que vayas a tener entonces esa es una muy buena opción seas australiano no seas australiano o lo que sea poder trabajar en todo es el tema como de las ventas el tercer departamento sector de trabajo es el que es ignitions en tres bocas este tiene una digamos que una ventaja y es la paga porque estos trabajos son muy buenos digamos que remunerados todo lo que es relacionado al tema de la construcción o lo que tienen que tener en cuenta es que acá sí o sí les van a pedir un certificado que se llama el white card o la tarjeta blanca se traduciría al español me imagino yo si quieren saber más información voy a intentar buscar como los links porque mucha gente me pregunta en especial sobre este tipo de trabajos de construcción y son trabajos como muy flexibles por ejemplo la gente que tiene hijos y no quiere trabajar en la noche en la mayoría de estos trabajos son durante el día no más entonces digamos que es sencillo en ese aspecto y lo otro es porque este certificado que tienen que tener si no no estoy mal como que no es así como súper complicado de conseguir entonces es una buena opción para las personas que quieren venir acá y trabajar en eso sí de hecho creo que no es difícil porque mi hermana cuando estaba sacando el certificado para trabajar como en el tema de hospitality es decir en todo lo que es restaurantes y bares yo les hice un vídeo que les bajaré el link por acá donde les comento que uno tiene que tener un certificado para trabajar como mesero y todo eso porque le exigen a uno tener un certificado en el aspecto de el servicio de alcohol o sea cuando tú estás sirviendo alcohol así tú no sirvas alcohol pero si en ese restaurante o en ese café manejan alcohol tú tienes que tener un certificado de responsabilidad con respecto al como el conocimiento y el servicio del alcohol entonces cuando ya está averiguando todo eso en new south wales porque acuérdense que les explicado que esos certificados no les van a servir por ejemplo a mí en cambra si quiero ahora mudarme a sydney que es en new south wales la victoria que es en melbourne no me va a servir y me va a tocar volver a hacer ese como estudio y sacar ese otro certificado para ese como departamento de acá ese estado perdón a ese estado entonces para ese de new south wales ellos de una vez les daban como una oferta en el que le daban ese certificado de servicio en alcohol y también el white card para trabajar como en todo este tema de construcción y con respecto a precios creo que se está como en 150 200 dólares entonces no me parece costoso la versión no es nada costosa para la buena remuneración que tienen eso sí obviamente entre más alto el cargo en construcción y de todo pues más cosas van a tener y si les van a pedir ya como un curso y tener así sea mínimo un certificado 3 o un certificado 4 dependiendo del trabajo que apliquen el cuarto sector departamento de trabajo es un departamento como muy grande entonces ese profesional scientific and technical services se como es como tan grande esta industria el departamento de trabajo dio como las top 5 como el top 5 de las ocupaciones como más importantes de este gran sector y hablan que están como todo lo que son los personas que trabajan en programación de software software todo lo que son el diseño gráfico diseño de páginas web las personas que hacen todo lo de ilustraciones marketing y advertising como todo lo de publicidad entonces es una industria muy grande pero como ven como que esas ocupaciones de esa industria son las que son como más solicitadas digamos que es muy sencillo porque hoy en día ese tipo de ocupaciones se pueden incluso como obtener conocimientos en internet como muy muy sencillo yo he visto que google facebook y todas esas como plataformas grandes incluso hoy en día tienen como academias online tanto en inglés como en español para uno tener esos certificados y no poder aplicar sus tragos entonces es una muy buena opción y aparte de que muchas veces sus trabajos también se pueden trabajar valga la redundancia desde la casa entonces es como una buena opción es como una especie de salvavidas en caso de que tengas hijos y no te puedas mover bien o hasta ahora estás llegando a la ciudad y no sabes como como movilizarte o como es la mejor como lugar para trabajar esto es una buena opción para como también empezar pero pues obviamente eso sí es como de conocimiento realmente como que se debe saber del tema y el último sector es el tema de la educación todo lo que son como profesores el que son más solicitados son para los niños y luego está el de las universidades como yo les he explicado acá que son como súper quisquillosos todo lo que sí es tema como de enseñar a alguien y ser profesor si son como como que te exigen tener sus certificados tus conocimientos y todo acá si son como muy muy quisquillosos con eso yo como profesora de español digamos que tuve la ventaja de que tuve una entrevista y era también con un colombiano y él me ayudó y de todo y con eso he ido trabajando entonces si tú quieres como no estudiar perdón sino dar clases y si es como por tu cuenta es como un poco más sencillo así lo quieres hacer directamente con institución si lo quieres hacer ya con un colegio una institución universidad pues ahí sí tienes que presentar como todos los certificados y todas las cosas que te van a pedir como títulos y demás ahora les voy a hablar como de las oportunidades laborales que no mencionan acá pero que si mucha gente que viene desde el extranjero especialmente voy a hablar de los que no manejan como muy muy bien el inglés y de las personas que pues he conocido y es el tema de clina todos los que trabajan como en limpieza es como el salvavidas para muchas personas porque cuando no se maneja muy bien el inglés es lo único mejor dicho que les puede como ayudar ahí es un trabajo que si lo pagan bien pero que es duro obviamente nunca he trabajado en uno de sus trabajos pero pues si conozco gente que lo ha hecho y pues tiene sus procesos con no o sea supongo que el proceso de que pagan bien pero a la vez pues sales como súper cansado sales con dolor de espalda y ahí depende obviamente qué tipo de trabajo de clina hagas mi hermana si tuvo la oportunidad de laborar sólo una vez como clina y fue como para el joyero más importante decir entonces era con una mansión así súper nice y ya pues que fue súper nada es porque eso lo fue como limpiar los vídeos le pagaron un huevo de plata pero eso no siempre es así y como les digo eso fue sólo una vez que se le presentó la oportunidad por un contacto y ya no la volvieron pues a llamar porque no es algo así súper frecuente que pase pero la mayoría de trabajos de clina pues que si son de oficinas o en colegios y eso pues les toca limpiar lo que son los baños limpiar como cada cosa así las canecas y todo entonces me acuerdo que una chica me decía es que literal me toca limpiar mierda o sea la gente a veces lo toca muy muy duro con este tipo de trabajos pero pues como para que también lo tengan en cuenta otro trabajo que no voy ahí y que me preguntan mucho es el tema como de estilista de los que como que arreglan el cabello y maquillan y todo eso eso también les paga muy bien mi novio ve jamás que hay poraje con bueno mi novio dice que él paga normalmente como 38 dólares pero que normalmente eso es un poquito más caro porque le gusta ir a un lugar que queda como en el shopping center entonces como más nada y si lo como que lo consienten a uno más pero normalmente cuesta como 30 35 dólares o sea si es costoso igual normalmente que respecto al cuidado como de las uñas y yo no me las he hecho acá si les soy sincera como que me las hago yo solita en la casita ya porque pues no quiero pagar todo lo que cuesta acá normalmente hacerse las uñas y no estoy mal cuesta como 50 dólares si ya quieres hacerte que son las de gel y no sé qué cosas pues obviamente cuesta como si no estoy mal 70 dólares o algo así obviamente eso es un promedio y depende pues del lugar que vayas habrá unos que pues te cobren muchos más otros tal vez más barato no lo sé pero lo que yo he visto así como cuando voy en el shopping center como mirando como esos lugares como donde te hacen el cabello las uñas y todo el cuidado esos son los precios que yo he visto que me preguntan también a veces como con respecto pues sí todo esto del cuidado también como los de masajes y eso pero acá tiene una competencia que de pronto no caen en cuenta y es el tema de los asiáticos acá hay como mucho lo que es como el masaje está y el masaje como si como asiático la salta y es como el tailandés supongo yo no sé nunca lo he hecho pero pero a lo que me refiero es que se ven mucho se ven muchísimo muchísimo y pues son un poco más barato que el promedio o sea si vas ya un lugar pues especial como un spa y eso pues obviamente si te cobran pues muchísimo más alguna vez alguien incluso como unas tres personas me preguntaron algo que yo ni siquiera sabía pero aparentemente en mi novio yo le pregunté lo cual pues como él es australiano tal vez tenía más conocimiento del tema y es sobre respecto a la minería y todo eso y yo era como no tengo ni idea pero pues me puse a mirar y averiguar y parece que en perth si es como o sea como que hay una alta demanda con respecto a ese trabajo y al parecer como que la gente se gana mucha plata mucha mucha plata pero pues mi novio me decía que era porque lo mismo porque es un trabajo que queda pues en la porra que no es sencillo bueno tiene esos procesos un contrato entonces me imagino que te puedes ganar mucho dinero pero pues no debe ser tan fácil intenté buscar a ver si tenías que tener algunos permisos algún certificado pero no logré encontrar pero yo supongo que pronto si debes tener a si te van a pedir de pronto algún certificado o que tengas algo como algún conocimiento me imagino pues por lo que pues es un trabajo de cuidado es no es un trabajo como tan sencillo así como del común por decirlo así y pues bueno eso ha sido todo por hoy si tienen más preguntas con respecto a trabajos acuérdense pues que no soy una agencia no me las sé todas tratas de averiguar a veces de las cositas que me preguntan y eso pues como buscar información pues teniendo la ventaja de que estoy acá y me queda como más sencillo con respecto a las personas a la información y todo como de adquirir como toda esa información para ustedes ya saben que si quieren que este vídeo le puede servir a alguien por favor compartirlo activar la campanita de notificación para que les avise cuando sea un nuevo vídeo suscribirse obviamente darle like y nos vemos en un siguiente vídeo ¡See ya!